Este fin de semana se estrenó Terminator Destino Oscuro y con esta película veremos nuevamente el intérprete Arnold Schwarzenegger de 72 años de edad. El intérprete se dedicó desde los 15 años al fisicoculturismo advirtiéndole a sus padres que sería el hombre más musculoso del mundo, reto que logró cumplir. El también empresario se esforzó desde su infancia para llegar a ser el famoso actor que conocemos, pues su padre, miembro del partido nazi, le dio una educación estricta con la cultura austríaca de la que él es originario. Asimismo, existía el rumor de que Arnold no era el hijo de su padre, ya que el favoritismo hacia su hermano mayor era evidente. Schwarzenegger se enamoró de las pesas, a tal grado de asistir al gimnasio aun cuando estuviera cerrado, tanto así que cuando faltaba su entrenamiento no podía verse al espejo al siguiente día. El amor por el gimnasio lo hizo asistir al cine para ver a profesionales como Rick Park y Steve Reeves. Por otra parte, su hermano mayor, May Hart, falleció en el año 1971 en un accidente vehicular por el exceso de alcohol, quien estaba a punto de casarse y también dejando un hijo de 3 años huérfano. Sin embargo, el actor pagó la educación de su sobrino. Arnold emigró a California, en donde tuvo que crear un negocio de albañilería con un amigo italiano para poder sobrevivir, pues el culturismo no le brindaba el dinero suficiente para sobrevivir. El también político comenzó a utilizar sus conocimientos de físico-culturismo para vender productos informativos por correo, con lo que logró ganar su primer millón de dólares para invertirlo comprando propiedades de bajo presupuesto. Posteriormente decidió estudiar inglés para incursionar en el cine hollywoodense, con su primer película que lo llevó a la fama, Hércules en Nueva York, así como su famosa saga Terminator dirigida por James Cameron. El actor austriaco ha tenido una vida de superación personal que muchos no conocíamos, por lo que definitivamente nos cambia la idea que teníamos sobre su personalidad. Yo soy Shannan Núñez y te invito a compartir mi videocolumna en tus redes sociales. Y como dice Surt Senegar, ¡hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby!